Tutorial para saber cómo funciona el calibre. El primer paso que debemos hacer es ir a Safari y buscar a través de Google la palabra calibre. Una vez entremos en la página principal de calibre nos dirigiremos a la sección de descargas y seleccionamos nuestra versión de sistema operativo en este caso el Mac. Una vez lo tenemos veremos que pone Download, Calibre o Descargas Mac. Le clicamos y automáticamente veremos la pestaña que nos indica que está descargándose. Recordamos que el calibre suele actualizarse cada semana o cada dos semanas por lo tanto muchas veces que lo vayas a abrir te avisará que hay actualizaciones pendientes por hacer. Eso es una cosa optativa si una persona quiere actualizarlo cada vez que lo abre o quiere hacerlo de tanto en tanto. De todas formas el programa seguirá funcionando correctamente. Bueno, el proceso de instalación una vez que esté bajado el archivo de MG iríamos a Descargas en la carpeta de escritorio vamos a Descargas y encontraríamos un archivo de MG parecido por ejemplo a este. Le clicamos al DMG se abrirá automáticamente y solamente es arrastrar el icono que son unos libros al enseñar a continuación se arrastra a la carpeta de aplicaciones y automáticamente aparecerá una barra indicatoria de copiando con los megabytes que ocupa el programa. Una vez acabado cerramos la pestaña cerramos el la pestaña de Descargas nos dirigimos abrimos la pestaña de Aplicaciones y encontraremos la aplicación que se llama Calibre que el logotipo contiene libros que es esta de aquí clicamos y se abrirá se avisa que el programa Calibre tarda unos segundos en abrirse suele ser un poco más lento que otras versiones como hemos comentado antes evidentemente me sale la actualización le damos a cancelar como vemos la interfaz que tiene Calibre es muy simple lo que nos interesa a nosotros simplemente es el marco central donde aparecen todos los libros que queramos añadir y los botones superiores de arriba que en modo leyenda decimos que hay añadir libros editar metadatos no hace falta convertir libros y cuando esté conectado el aparato el Kindle en este caso o cualquier otro el reader a la máquina o al PC aparecerán aquí arriba dos pestañitas que pone enviar al dispositivo y el dibujito del reader entonces lo primero que hacemos es añadir libros clicamos buscamos donde hayamos descargado un libro o tengamos el libro en cualquier carpeta o en el escritorio en este caso vamos a poner un ejemplo de este libro le decimos abrir y evidentemente lo que hace Calibre es añadirlo a la biblioteca que tenemos enfrente en este caso hay libros que bueno te sale un poco la leyenda y el formato que tenemos el formato que tiene ese puff nosotros como vamos a usar el Kindle queremos que el libro esté en formato Movie Movie es el formato por definición de Kindle en este caso seleccionamos en azul tal como está aquí el libro clicamos en convertir convertir libros y nos aparece en la ficha del libro a la mano izquierda tenemos opciones yo os recomiendo para ir rápido y para no hacer cambios no tocar nada a mano derecha tenemos los títulos autores etc normalmente por defecto suele venir ya establecido al igual que la portada yo nunca lo he cambiado por comodidad lo que sí que es importante que os fijéis es formato de entrada ese puff que quiere decir que el libro que habéis bajado anteriormente está en formato de puff y el que nosotros necesitamos que es el formato de salida que lo tenemos arriba a la derecha es el formato Movie Movie es el formato por definición de Kindle en este caso si tuviésemos otro lector podríamos usar el puff que es el universal o tendríamos que mirar las especificaciones del lector cual es el nativo en este caso Kindle es Movie seleccionamos Movie y clicamos aquí abajo en aceptar automáticamente nos señala la barra que en tareas hay una pendiente porque está convirtiendo el libro al formato que le hemos dicho en este caso en Movie una vez que esté convertido tarda cerca de un minuto depende de la cantidad de libros que le hayamos pedido recuerdo que se puede hacer o varios libros juntos o de uno en uno eso es da igual ahora ya nos indica que ya está convertido y como vemos chequeamos en formatos y hay los dos de a partir de aquí el paso es muy simple o nos vamos a pulsa para abrir y nos abrirá una ventana donde está guardado el libro las dos versiones la original y el Movie o más simple aún y más fácil es como tenemos selección en azul una vez que esté conectado el Kindle nos va a aparecer aquí la barra de enviar al dispositivo y simplemente escoger clicarlo en azul y ir al icono que tenemos en superior que ahora no está que pondría enviar dispositivo y saldría el dibujito de un lector el mismo ejemplo de Kindle o cualquier otro entonces sería clicarlo y él automáticamente pondrá un visto a la mano izquierda delante del título diciendo que este libro ya ha sido enviado al Kindle una vez hecho esto simplemente es cerrar el programa de calibre desconectar el Kindle del ordenador y a disfrutar ya están los los libros puestos en el Kindle y listos para leer